Hola, ¿qué? Hola, sí Hola, papá, sí ¿Qué estás comiendo, Ian? Este ¿Pollo? ¿Y si te gusta el pollo? Mucho ¿Mucho o poquito? Mucho Oye, ¿ya cuántos años tienes? A ver, con la mano dime tres No, esos son seis Con una mano nada más Oye A ver, cuenta Voltea Deja de estar este payaso, voltea Cuenta Ok, once Ok, ahora en inglés Fuerte No, bien 1 3 1 2 3 3 5 3 9 10 9 10 10 10 10 10 10 11 10 11 11 12 11 12 13 14 14 15 16 16 16 17 18 18 18 18 19 18